Voy a encerrarme Voy a abrir mi cabeza, tengo las llaves Y voy a sacar todo aquello Que me atormenta, me defenestra Que me atormenta, me defenestra Hoy el fuego no me quemará Hoy el agua no me mojará Dejaré de ser un ser humano Quizás mañana vuelva la normalidad Vuelva la realidad Hoy viviré Sin mañana ni ayer Sin mañana ni ayer Hoy viviré Sin mañana ni ayer Sin mañana ni ayer Hoy el fuego no me quemará Hoy el agua no me mojará Dejaré de ser un ser humano Quizás mañana Quizás mañana Vuelva la normalidad Vuelva la realidad Hoy el fuego no me quemará Hoy viviré Sin mañana ni ayer Sin mañana ni ayer O чем mañana ni ayer Hoy el fuego no me quemará Hoy viviré Sin mañana ni ayer Hoy viviré Sin mañana ni ayer Si mañana ni ayer Hoy viviré Gracias.